Hoy Dios te dice Yo soy el escritor de tu historia Y de tu libro Y ningún hombre va a finalizar mi obra Porque yo soy tu autor Santo Cristo te adoro ¿Por qué a mí? Porque tú calificas para ese diseño ¿Por qué a mí? Porque tú eres la persona en la cual Dios ha confiado su gloria Tú eres esa persona que te ha visto sin comer Y cuando te han dicho Abandona a tu Dios Tú vas a decir ¡No! Yo voy a mi pastor Y nada me faltará Aunque la nevera esté vacía Aunque tenga la cuenta sobregirada Aunque el abogado me diga que no hay solución Que el doctor me dé la mala noticia ¡Lo va mi pastor! Salmo 42 En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como el cielo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré me presentaré delante de Dios Fueron mis lágrimas, mi pan De día y de noche Entre me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud Y la condujo hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y alabanza Del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Tome asiento unos minutos por favor Hay varios comentarios bíblicos Hablaba con un pastor hace unos años atrás Y él y yo dialogábamos sobre el Nuevo Testamento Pero también estábamos hablando sobre el Libro de los Salmos Y uno de los lugares donde un gran escritor es en Argentina Que él habla en su manuscrito sobre lo que es el Libro de los Salmos Usualmente la mayoría de ellos se le otorgan a David Pero había un hombre llamado Marquil Ya conmigo Marquil Y este hombre era cronista Este Salmo 42 no es escrito por David Este Salmo lo escribe Marquil y se lo dirige a los hijos de Coré Ustedes saben que Coré tuvo un problema serio Los hijos de Coré tuvieron un problema muy serio con Moisés Y Dios tuvo que tomar carta en el asunto con ellos Entonces a mí me llama la atención Porque Marquil usa una expresión Y usa como una no alegoría Sino como un ejemplo de la vida de un hombre Un animal conocido como el siervo Hay diferentes tipos de siervo Es un animal que su postura es muy diferente Entre ellos su pastas son muy finas Dice que el macho cabrio O sea el macho Crece y según crece le van creciendo los cuernos Lo fuerte de este animal es Que en lo que él porta en su cabeza En los cuernos que él porta en su cabeza Ellos no crecen por una naturaleza De que sus huesos están vivos Sino por un hueso muerto Escúchame bien Y me llama la atención Que este es un animal que en su habitad Usualmente el varón le gusta estar solo No comparte Mire que extraño En los animales que son fieros Que son fuertes El varón tiende a cuidar la cría En los siervos es muy diferente El varón se aparta de la hembra La hembra es la que cuida a los demás pequeños La hembra adulta cuida a los demás pequeños Ella es la que dirige el rebaño Pero me llama la atención Que el varón asume la responsabilidad De estar solo Y no estar con los demás animales Y allí durante el verano Se alimenta bien fuerte Y conserva grasa en su cuerpo Para pelear en el invierno Con los demás animales Varones o machos mejor dicho Para dentro de esa pelea El que vence entonces Se queda tomando a la hembra Y me marca Porque mientras él está haciendo Esta actitud Este animal Lo que está haciendo Mientras se alimenta en el verano Es tomando fuerzas La hembra queda embarazada Entre lo que es agosto Se aparea Y septiembre Entonces en el verano Ella viene a dar a luz Ella conmigo viene a dar a luz Y me llama la atención Porque él dice Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti o Dios En alma mía ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Marquil tiene que usar un siervo Como el prototipo O la ideología para nosotros De que es un hombre Al cual él se está refiriendo Entre las multitudes De todos los animales De su hábitat Este animal Cuando llega el momento De su temporada Se aparta de todos Se queda solo Y se aísla en un lugar Donde los demás No puedan encontrarlo Y me llama la atención Que sus cuernos Él no lo utiliza Prácticamente Para defenderse De sus enemigos Y no para defenderse De sus propios amigos A ver si alguien Me entiende Porque hay amigos Que no son amigos Para ver si alguien Me puede interpretar Lo que estoy hablando Entonces Marquil dice Como el siervo brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti o Dios En alma mía Note esto Este animal Destila de su cuerpo Un químico Que sus enemigos Pueden tenerlo A través del olfacto Pueden encontrarlo Para depredazarlo Para su depredador O sea Pueden observarlo Buscarlo Para comérselo Y hacerle a ellos Un alimento Marquil en su soledad Lo que está haciendo Es fortaleciéndose Yo quiero que tú sepas Que en el momento Dado de tu vida Cuando tú crees Que hay cosas Que están muertas en ti Es cuando más rápido Van a comenzar a crecer El desierto Dios no lo va a utilizar Para matarte El desierto Dios lo va a usar Para que tú crezcas Este animal Cuando está en su soledad Cuando está en su desierto Los huesos muertos Son los que hacen Que su cuerno le crezcan Y hay gente Que tiene que entender Que en el momento Que te sientes solo Cuando estás desesperado Cuando estás angustiado Es el tiempo Que Dios está usando Para un crecimiento espiritual En tu vida Él se aparta Allí está Y Marquil se interpreta Como un siervo Y él le dice Estoy desesperado Así clama por ti Dios El alma mía Cuando los problemas Me están agobiando Cuando todo parece Estar perdido Entonces Ya en el momento Donde mi espíritu Le dice a mi alma Tú tienes que entender Alma mía Que tú le tienes Que alabar Dice Él fueron mis lágrimas Mi pan De noche y de día Se considera Que cuando Marquil Comienza a escribir Este salmo Marquil está pasando Por un desierto Muy difícil Está pasando Por una temporada Fuerte en su vida Pero Marquil sacó Su temporada difícil Sacó su tiempo difícil Para entrar en un ayuno Y en medio De su ayuno En medio De su separamiento Cuando él se aparta Para tener intimidad Con Dios Las lágrimas Que salían De su cuerpo Por causa del dolor De la aflicción Que él tenía Era lo que lo mantenía Todavía en la hora Que no se sabe Cuántos días Estuvo Marquil Pasando por esa situación El caso es que Cuando él lloraba Lo que sucedía A su boca El agua que entraba A su boca Eran sus propias lágrimas Escúchame bien Lo que él podía interpretar Como agua Eran sus propias lágrimas ¿Qué te me está diciendo Pastor? Quiero decirte Que en el momento Más difícil de tu vida Cuando todo aparente Estar perdido Es el tiempo Donde Dios dice Yo voy a usar Tu peor temporada Para manifestar Mi mejor momento En tu vida En el momento Que todos te abandonan Cuando tú mismo Decides Apartarte de todos Es cuando Dios dice Yo quiero tratar contigo Yo quiero tratar contigo Que otro se encargue De cuidar a los demás Porque es un tiempo Entre tú y yo Es el tiempo Donde tú te separas Conmigo Es el tiempo Donde yo comienzo A trabajar en tu vida O sea A darle mejor dicho Continuación A lo que yo Un día Dije de ti Y Marquín Se ve desesperado Él dice Fueron mis padres De noche y de día Yo no sé Cuántos de ustedes Han sentido En un momento dado Que todo se le viene Encima Y que pareciera Que no hay solución Y cuando tú crees Que las cosas Van a cambiar Es cuando más fuertes Recibes el golpe Y a veces No lo recibe Una persona en particular Lo recibe La persona más cerca De ti El problema Es que cuando Una persona Tiene un matrimonio Entiende que el problema El golpe más fuerte Lo va a recibir De su marido De su mujer Y a veces no es así A veces lo recibe De su propia familia A veces lo recibe De sus propios hijos Por eso él No recibe el golpe Prácticamente el animal El siervo No se prepara Y se alimenta Para cuidarse De sus enemigos Y no para cuidarse De aquellos que dicen Que son sus amigos Para defenderse De ellos Y durante ese tiempo Que él está pasando Por este proceso Que él está en su soledad Sus cuernos van creciendo Y conforme Él va creciendo Corporalmente Crecen sus cuernos Llega un tiempo Donde se le caen Y vuelven a salirle Escúchenme Y así yo veo Miles y miles De personas Que están pasando Por momentos difíciles En el momento Que van creciendo Espiritualmente Un golpe en la vida Se derrumba Pero vuelven Y se levantan A ver si me voy a interpretar Oye O sea que es lo que usted Me quiere decir Pastor con esta palabra Lo que te quiero decir Es que tú tienes que Preguntarte ¿Por qué te abaste Si te turbas A la alma mía? Tú le tienes que alabar Alabarle ¿Por qué? Tienes que elogiar a Dios Porque tú tienes que Reconocer Que lo pongo Y tienes que lo pongo Querer es gracias a Él Que en el momento Que todo el mundo Te llores para Dios Yo estoy presente Para ti Cuando llegaron Las traiciones Cuando llegaron Los momentos difíciles Cuando la gente Que decía Que te amaba Te abandonó Dios Dios estuvo ahí Para ti Tu sustento Viene de parte de Dios Te sientes que no puedes más Tú calificas para crecer Pasaste un momento difícil Estuviste solo Estuviste separado Aún de Dios Te apartaste Pero regresaste Vas a volver a renacer Te vas a levantar Tu destino profético No depende de una multitud Oye lo que Él dice Yo fui quien llevé a la multitud Él mismo Marquín lo dice El problema de nosotros es Que en el primer golpe Que la vida nos da Le queremos decir adiós Ya no más Oye lo que Él dice En el verso número 4 Del mismo libro de los Salmos Capítulo 42 Él establece Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí De como yo fui Con la multitud Escúchame bien Y la conduce Hasta la casa De Dios Tú sabes lo que está diciendo Marquín Tanto que yo hice por ellos En el momento Más difícil de mi vida Me dieron la espalda Yo conduje a la casa de Dios O sea en poca palabra Ahí se marca Hubo gente Que yo le di la mano Que yo lo levanté Que yo lo restauré Pero en el momento De mi desierto En el momento De mi problema Me han dado la espalda Arre No sé si alguien me entiende O sea que hay personas Que tú fuiste De bendición a su vida Pero en el momento Más difícil tuyo Dijeron Yo no lo conozco No sé quién es Entonces Esos no son amigos Esos son aliados Dije Esos no son amigos Dije Esos son aliados Marquín con mucho derecho Toma su postura Y dice Mira como yo fui Con ellos Yo los conduje A la casa De Dios Usted sabe Que hay personas Que creen Que conocen a Dios Pero no conocen a Dios Y Dios te usa a ti Como el canal De bendición Para que ellos Un poquito más Se acerquen al Señor Y sepan Cómo dirigirse O vayan aprendiendo Cómo dirigirse Delante de Dios Pero en el momento Más fuerte Que te puede pasar A ti Ellos te darán La espalda Ahora mi pregunta Es la siguiente El hecho de que quizás Yo el pastor Miguel Gruyón Te dé la espalda A ti en un momento Dado te da derecho A ti a dejar a Dios Si Marquín hubiese Pensado así Marquín hubiese dicho Yo me rindo Lo suelto todo Y no voy más Me llama la atención Que luego él dice En el mismo verso 4 Entre voces de alegría Y de alabanza Del pueblo En fiesta Oiga como son las cosas Marquín lo lleva a ellos A la casa de Dios En el momento De alegría Cuando todo Estaba bien Hay gente Que tú eres su bendición Cuando todo Está bien Hay personas Que tú eres su proveedor Cuando a ti En todo Te está yendo bien Pero en el momento Que las cosas No salen Como ellos esperaban Que salieran contigo Para favor de ellos Se apartan de ti Pero sabes algo Tienes que aprender Que esa persona Tu en un momento dado No la necesita Lejos de ti Sino que lo necesita Cerca de ti Por dos razones Número uno No hay mayor testigo De las grandezas Y de la proeza Que de horas contigo Que aquellos Que te persiguen Porque ellos son Que se encargan De hacer la promoción Con lo cual Tú no puedes pagar Para que te promuevan Ellos son los que Se encargan De decir Yo no sé Como todavía Está de pie Si le pasó esto Esto y esto Eso es un testimonio Aunque usted Diga Como si Porque no Es que hace 10 años El hombre La mujer Tuvo un fracaso En una área De su vida Hace 5 años Tuvo un accidente Perdió la casa Perdió un hijo Perdió una hija Perdió el marido Perdió la mujer Perdió la empresa Perdió el trabajo Pero todavía sigue Adorando a Dios Que le sirve Amén Entonces De eso De eso Es que tú Tienes que estar Pendiente Tus enemigos No pueden morir La gente Que te persigue No puede morir Todo lo contrario Tú no puedes orarle A Dios Para que mate Aquellos Que ellos Dicen que son Tus enemigos Aunque tú No seas enemigo De ellos Porque bíblicamente Usted como hombre O como mujer De Dios No debe de tener Enemigos Ni puede tener Enemigos Su enemigo Es el diablo El Señor Lo reprenda Hello Porque su lucha No es contra Calme ni sangre Entonces usted No ora Para que esa gente Que tiene el concepto O interpreta Que ustedes Enemigos Se mueran Usted le pide A Dios Para que Dios Lo bendiga Y para que Dios Lo prospere Como prospera Su alma Porque mientras Más salud Ellos tienen Más te promocionan A ver si alguien Me entiende No parece que Alguien no me entendió Aquí Mientras más saludable Está tu enemigo Más pendiente Estará de ti Porque el líder Yo no entiendo Como que este tipo No se acaba de morir Hello Lo que pasa Es que nosotros Muchas veces Perdimos el tiempo Pensando que Estamos haciendo Las cosas bien De ese lado Y deberíamos De sentirnos Agradecidos Cuando tenemos Gente que nos Promociona Entonces los que Dicen que son Nuestros amigos No se gozan De nuestro triunfo No se gozan De nuestro éxito Sino que están Esperando que llegue El momento del invierno Para levantarse Para pelear Contra nosotros Hello ¿Sabes lo que Me llama la atención? Que este animal Cuando da a luz Dura tres meses Para luego salir A buscar su propia comida ¿Cuántos meses Duró Moisés Sin tirar un grito Tres meses Y en el momento Que lo soltaron En el río Fue cuando se alimentó De la forma Que tenía que alimentarse Correctamente Pasó lo que usted Me está diciendo Que en el tiempo De este verano Donde tú vas a dar A luz Lo que Dios Ha prometido Que va a hacer contigo Y tú tienes que saber Darte cuenta Y reconocer Que tan poderoso Tú eres en Dios No importa Cuánta gente Te falla No importa Cuántas veces Te sientas solo Lo importante Es que tú Te levantes Y sigas adelante O sea Llega un momento En nuestras vidas Que nosotros Tenemos que levantarnos Y hacernos un análisis A nosotros mismos Y decirnos O me quedo sentado Donde estoy Y me muero Y me doy por vencido O me levanto Creyendo en lo que Dios dijo de mí O avanzo A la meta A lo que yo quiero lograr O me dejo morir Marquín dice ¿Por qué te abates O alma mía Y te turbas Dentro De mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío ¿Cuántas veces Te has sentado Con ánimos de comer Y sientes que no puedes comer? ¿Cuántas veces Te has levantado En la primera hora De la mañana Con deseos De ir a trabajar Y no quieres ir a trabajar? No por vagancia Escúchame bien Porque son dos cosas Muy diferentes No porque te sientes El cuerpo cansado Sino porque Dentro de ti Tienes una batalla Contigo mismo Porque te sientes Que ya no puedes más Y que Nada de las cosas Ninguna de las cosas Que tú haces Valen la pena Y en tu turbación Estando Dios contigo Te sientes abandonado Y huérfano Por tu padre ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces La multitud Te rodean Pero tú te sientes Solo Te sientes sola? ¿Cuántas veces Llegas al trabajo Todo el mundo Te da la mano Te brinda un abrazo Pero tú sientes Que eso no es suficiente? ¿Cuántas veces Has pensado En salir corriendo Y dejarlo todo? Porque la batalla Que llevas contigo mismo Te dice Lo que estás haciendo No tiene sentido Tú no calificas Yo no sé Si usted se ha sentido Descalificado Pero yo me he sentido Descalificado Y no descalificado Por la gente Sino por mí mismo Santo Como que Como que Alguien aquí Dios le está Dejando saber algo ¿A cuánto le han pasado? Y eso no tiene que ver Con circunstancias En la vida Porque Puede ser que Tú hagas ser una persona Muy recta En toda tu vida Moralmente Hablando Como Con responsabilidad En tu vida diaria Eres una persona Muy familiar Porque has sentido Descalificado A quien le ha pasado Y que tú dices Óyeme Y tú dices Óyeme No vale la pena No he logrado Lo que quiero Mis metas No avanzan Me esfuerzo Y me esfuerzo Y no va un crecimiento En lo que yo Quiero crecer Como persona Decido superarme Y cuando llega El momento Que creo que Ya me voy a superar Y que las cosas Van a cambiar Es cuando Todo se torna Al revés Ya no hay esperanza Porque la desesperanza No me tocó la puerta Sino que me la rompió Cuántas veces Cuántas veces Te sucede Que tú dices Yo no califico Ni en mí mismo Para levantarme Y tú dices He sido de inspiración Para otro Pero no me encuentro Nadie que me inspire Estamos aquí He sido He sido el punto Mediático Para motivar A otras personas Pero no encuentro A nadie Que lo haga conmigo Y te sientas Y dices No voy más Yo no califico Y es tan fuerte La turbación Que llevas por dentro Que llega ese día Donde tú te levantas Y dices Hasta aquí llegó Yo tengo buenas noticias Espera aún en Dios Pastor lo he intentado Cien veces Cien veces He fallado Espera aún en Dios Porque aún tú vas De alabar Su nombre Y yo diría No alabarle Sino adorar Usaré el término Adorar Porque por existencia De razonamiento Todos alaban a Dios Pero los adoradores Son íntimos con Él La vida te está Golpeando fuerte Te sientes Que no calificas Tratas de avanzar Y no encuentras más Te está dando Un mensaje A ti mismo Y te está diciendo Tu salvación Tu socorro Proviene de Dios Escucha esto En el verso 6 Él dice Dios mío Mi alma está Batida en mí Me acordaré Por tanto De ti Desde la tierra Del Jordán Y de los sermonitas Desde el monte De Mizar Oiga lo que dice En el verso 7 Un abismo Llama a otro La voz De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas Han pasado Sobre mí O sea lo que está Diciendo Marquín En el abismo Que yo me encuentro Todos los azotes Que he tenido Vienen de parte tuya Y tú lo has permitido Y no has hecho nada Al respeto En pocas palabras Tú sabes Dios Por lo que yo estoy Atravesando Y todo tú lo permites Y no haces nada No me defiendes No saca las caras Por mí Hasta hoy estoy así Dios Pero aún así Voy a seguir esperando Conmigo voy a seguir esperando Aquí viene la parte de Dios Cuando usted espera paciente Aquí viene lo bueno de Dios Cuando usted sabe esperar pacientemente Ya conmigo viene la parte buena De parte de Dios En medio de mi crisis Y es que Él dice Pero de día mandará Jehová Su misericordia Y de noche su cántico Estará conmigo Y moración al Dios De mi vida Yo quiero decirte algo A lo que Se le llama Días oscuro Va a entrar la luz De la salvación de Cristo A tu vida Su misericordia Te va a alcanzar Por el día O sea que Dios Va a escarecer El cielo a favor tuyo Lo que tú viste un día Como un cielo gris Va a comenzar A tomar forma Y un arcohíris De esperanza saldrá Y te dará un mensaje Y te hará recordar Del pacto Que Dios es contigo Su cántico Estará contigo Por las noches Lo que te atormentaba Que no te dejaba dormir Lo que te quitaba el sueño Se va a terminar Porque los cánticos De Dios Entrarán a tu corazón Y te harán recordar Quien tú eres Cuál es tu destino Y por qué fuiste llamado A alguien le estoy diciendo Que tiene que Desesperarse Tranquilo Que no te desesperes Porque no todo Está perdido Dios te va a alcanzar Dios extiende Su misericordia Para levantarte No para siempre Estará sentado No para siempre Estará en el piso Dios te va a levantar Desde la ceniza ¿Sabe algo? Dios 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 Vaquitó Sea el nombre Dios bendito Yo sé que mi redentor vive Y que el porgo Me levantará Se me jata La baja Dios me va a levantar De ahí Si perdí la casa Tranquilo Que Dios Tiene algo nuevo Para darme Si fui lastimado Si fui herido Por la gente Que me amaba Yo tengo el amor De Dios Él me va a restaurar Él va a cambiar Todo Pero no me voy A quedar ahí Muerto Como nada Es más aún Lo que yo pensé Que me iba a matar Es lo que Dios Va a usar Para que yo crezca Y para que yo me levante Tú no eres Un ser cualquiera Mentiras del enemigo Tú eres un hombre Y una mujer Que tiene valores En Dios Lo que Dios Dijo que va a hacer Contigo Él lo va a cumplir ¿A quién le temes? Si su misericordia Era contigo De día Y sus cánticos Estarán contigo Por las noches Pastor pero como yo sé Que la misericordia De Dios Estará conmigo Durante el día Un día En mis propias palabras Yo interpreto el sueño Como la muerte ¿Cómo? Si esas son Mis propias palabras Mis propias palabras Pastor porque En el momento Que usted se duerme Usted queda inconsciente Usted no sabe Que sucede A su alrededor A menos que se levante Es como la muerte Que nadie sabe El día Ni la hora Que le va a llegar Usted no ve Que a un doctor Una personalidad Se te quedan 15 días De vida Y vive 10 años más Porque eso nada más Lo determina Dios Y yo quiero decirte Que ese día gris Que tú pensabas Que no iba a terminar Vas a abrir los ojos Y vas a encontrar El cielo tuyo Esclarecido Y te darás cuenta De su misericordia Cada vez que te levantes En una mañana Y vas a un nuevo amanecer Y vas a levantarte Con un nuevo ánimo Con una nueva fe Con una nueva esperanza Y te levantas restaurado Es en ese momento Donde Dios te dice Aquí estoy Para brindarte mi mano No para cuestionarte Por lo que te pasó ayer No para juzgarte Por lo que pasó Hace 10 años 5 años Un año Un día Una hora Dos minutos atrás Un minuto Un segundo atrás Aquí estoy extendiéndome Misericordia Para que te des cuenta Que yo sigo creyendo En ti En un aplauso A Dios Dese lo fuerte Que se lo merece Sabe usted Que Dios Extiende su mano Extiende su misericordia Y que está diciendo Yo sigo confiando En ti Nosotros hemos hecho Cosas en la vida De una forma u otra Un buen pensamiento Que no merecemos Ni vivir Usted sabe eso Si hubiese sido Conforme a la ley Hemos practicado Cosas con nuestros Pensamientos Que no merecen Ni siquiera Que estemos vivos No solamente Dice que con una actitud Que no hemos levantado Aun con el pensamiento Y su misericordia Se extiende cada día Hacia nosotros Y de noche Sus cánticos Nos acompaña Andy hay una canción Que dice Puedo imaginarme Te la sabes Me la puedo tocar En el piano Gracias Escúchame Él dice Diré a Dios Roca mía ¿Por qué te has olvidado De mí? ¿Por qué andaré yo Enlutado Por la opresión Del enemigo Como quien Hiere mis huesos Mis enemigos Me afrentan Diciéndome Cada día ¿Dónde Está Tu Dios? Pastor ¿Y usted cree Que yo que le sirvo A Dios Si voy a un iglesia Tengo enemigos Si usted lo tiene En el mundo espiritual Que ellos Presten su cuerpo Para que Esos enemigos Operen a través Del cuerpo De ellos Es muy diferente Que ellos Presten su mente Presten su corazón Bob dijo A lo que más Le temí Eso fue lo que Me sobrevino Por eso es Que el que teme A morirse El que más rápido Se muere Hello Sépalo El que teme A caer enfermo Es que el más rápido Se enferma Por eso es Que en esta vida Yo he aprendido A no depender De cosas terrenales Yo no temo Haberme un día Sin tener Con que comer Porque yo Sé al Dios Que yo le sirvo Y en ese momento Marquil cierra Este salmo Diciendo ¿Por qué te abates Oh alma mía? Vuelve y lo repite ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espere en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío En pocas palabras Marquil espiritualmente Sabía Que había Un tiempo De turbación Un proceso difícil Para su alma Y para su cuerpo Pero espiritualmente Él conocía Su identidad Lo que nos hace falta Muchos de nosotros Es cada día más Acordarnos Quienes somos En Dios Cuál es nuestro diseño Que el enemigo Ha querido distorsionar Nuestra realidad Nadie está Excepto de eso Todos tenemos Que enfrentarnos Todos No he conocido Ese hombre tan santo O esa mujer tan santa Que nunca Ha tenido Que enfrentar Esa situación El mismo Jesús La enfrentó Fue tentado Por él Enfrentó Que el enemigo De su alma De su vida Para que usted me entienda Quería distorsionar Y destruir Su propósito Lo que él hizo fue Que él supo Usar su autoridad Y su diseño Él lo conocía Cuando nosotros No sabemos Bien quienes somos En Dios Y aún sabiendo Muchas veces Quienes somos En Dios Al primer golpe Que la vida No da Queremos dejar Y salir a la deriva Y soltarlo todo Mi pregunta es ¿Qué tanta importancia Le das A los problemas Que la vida Te presenta? ¿Qué valor? ¿Qué alta estima? ¿Qué estima tan alta Tú le pones A esas situaciones Que tienes que Enfrentar a diario ¿Cuál es tu postura Ante lo que tienes Que enfrentar Como persona? ¿Qué piensas hacer Con lo que Dios Ha dicho de ti? ¿Cómo piensas Seguir adelante? Si todavía No te atreves A vencerte A ti mismo Dentro de ti O si todavía No te atreves A confrontarte A ti mismo Dentro de ti Pastores que llegan días Que no quiero Ni ir a la iglesia Hay días que yo No quisiera Ni ser cristiano Que no me mire Con esa cara Pastor lo digo Y lo repito Hay días que yo No quisiera Ni ser evangélico Ni cristiano Ni pentecostal Ni siquiera haber Escuchado de una Biblia Usted me pregunta ¿Por qué? Porque todo me sale Tan al revés A lo que yo aprendí A lo que yo conozco O a lo que yo sé Del Dios Que yo le sigo Entonces como humano Me pregunto Pero si Dios dijo esto ¿Por qué me pasa esto? Son los días Donde tú dices Yo no quiero saber De nada ni de nadie ¿A quién le ha pasado aquí? Espero no tener Tanto sangre aquí ¿Eh? No te ha sucedido Y tú te preguntas Pero esto no fue Lo que Dios dijo de mí Cuando yo vine A los caminos del Señor Esto no fue Lo que a mí me dijeron A mí no me dijeron Que me iban a abandonar Que me iban a dejar solo A mí no me dijeron Que por aceptar a Jesucristo Hacer su voluntad Y servirle a Él Yo iba a perder mi empresa A mí no me dijeron Que por decirle sí a Dios Una ola de calamidades De enfermedades Iba a tocar a mi familia A mí no me dijeron Que por decirle sí a Dios Me iba a sentir tan solo Y tan desesperado Aunque tenga una gran multitud Al lado mío Y no me falta nada Terrenalmente A mí no me dijeron Que yo iba a conocer la soledad Porque decidí servirle a Dios Que el insomnio Me iba a visitar Que la desesperación Me iba a visitar Que la depresión Iba a estar en mi casa Todos los días A mí no me dijeron eso A mí lo que me dijeron Fue cuando yo le dije a Cristo Que lo iba a aceptar Como mi Salvador Que iba de gloria en gloria De poder en poder Y de victoria en victoria Porque eso está escrito En su palabra Pero no me dijeron Eso Ok No te lo dijeron En el momento Pero yo te tengo Otra palabra Que si te la voy a decir Que está escrito en su Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas estas Dios nos librará Alguien dígame conmigo Y esta leo de tribulación Pasará Hasta la imaginación Yo siento una unción Terrible hoy Sobre mi vida Quiero decirte Que esta leo de tribulación No es que te vas a morir Es que esta prueba es leve Alguien dígame Que estoy diciendo Que el enemigo No te va a poder matar Y que dará testimonio Y que te vas a levantar Y dará gracias a Dios Por todo lo que has atravesado Algo de Dios Se tiene que despertar en ti Más tal vez que no me dijeron Que la crisis me iba a llegar No me dijeron Que mi casa Iba a ser azotada Pues yo te lo voy a decir A Job Se le fue la casa encima A Job Dios permitió Que del cielo Viviera fuego Prácticamente Y se destruye la casa Job fue asignado Para perder su hogar Job fue asignado Para perder sus hijos Job fue asignado Para perder su finanza Pero también fue asignado Para recibir Cosas nuevas Porque Dios Es un Dios De cosas nuevas Alguien dígame No voy más Hoy Dios te dice Yo soy el escritor De tu historia Y de tu libro Y ningún hombre Va a finalizar Mi obra Porque yo soy Tu autor Santo Cristo Te adoro ¿Por qué a mí? Porque tú calificas Para ese diseño ¿Por qué a mí? Porque tú eres La persona En la cual Dios Ha confiado su gloria Tú eres esa persona Que te ha visto Sin comer Y cuando te han dicho Abandona a tu Dios Tú vas a decir No Lo va mi pastor Y nada me faltará Aunque la nevera Esté vacía Aunque tenga la cuenta Sobregirada Aunque el abogado Me diga que no hay solución Aunque el doctor Me dé la mala noticia Lo va mi pastor 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 estoy enfermo Era una persona Saludable totalmente Solo hice entregarle Mi vida a Jesucristo Y a los tres meses Me dijeron Que tengo cáncer Que tengo diabetes Que supo de artritis Que tengo quistes Que tengo leucemia Que tengo falsemia Todo iba bien Hasta que decidí Servirle a Dios Te tengo una buena noticia Por su llaga Somos curados Pastor Todo iba bien Y el día Que decidí Servirle a Dios Me llegó una carta Pidiéndome un divorcio El día Que decidí Servirle a Dios Me llegó una carta Que me dañaron el crédito Que llevó tantos miles De dólares Pastor ¿Qué hago? Y si pecamos Abogados tenemos Tenemos alguien Que nos defiende Tenemos alguien Que saca la cara Por nosotros Se llama Jesús ¿Por qué seguir así? Si tú sabes Quien eres En Dios Está desesperado Por su presencia Usa tus momentos Difíciles Para acercarte A Dios Y usa tus buenos momentos Para darle gracias A Dios Por los momentos Difíciles Que te vienen Te lo voy a repetir A alguien Usa tus momentos Más difíciles En tu vida Para acercarte A Dios Y usa tus momentos Más exitosos O más buenos En tu vida Para darle gracias A Dios Por los momentos Difíciles Que te vienen Y tú me dirás Pastor ¿Por qué no puedo? Porque eso se contradice No hermano Eso también está en la palabra Si no lo habías escuchado Hoy lo vas a escuchar Para los que aman a Dios Todas las cosas Obran para bien Me descarifique a mí mismo Y no vuelvo a predicar Como dijo Jeremías Envía a otro llorando Porque yo no voy No profetizo más En tu nombre Dios Ya me decalificaron O me decalifique Yo mismo Ok Ya no aguanto más Yo soy el más pequeño Yo no califico Desde antes De que te formase En el viento de tu madre Yo te conocí Y ya yo te di Por profeta De las naciones Te di por pastor Te di por evangelista Te di por apóstol Te di por hombre Mujer sábado Te di por esa persona En la cual yo confío Que va a hacer Un buen trabajo En mi reino Dios quiere Que tú aprendas A tener dependencia Total de Él Sin importar Lo que tenga que afrontar Hay cosas Que van a llegar A tu vida Que te van a sacudir El alma Hay situaciones Que llegan A tu vida Y tú dices Pero es que pase Y pase el tiempo Y yo no veo nada No veo un avance Nada contribuye A mi crecimiento ¿Qué voy a hacer? Hasta ahora estoy confundido Estoy muy confundida Ya no sé qué hacer Con mi vida Tomamos decisiones En la vida Que luego nos pesan Pero aún de esas decisiones No librar a Dios A veces hacemos cosas Para quedar bien Con los demás Y por querer Quedar bien Con la gente Cometemos errores Que nos pueden costar Para toda la vida Pero aún de eso No librar a Dios Aún de eso ¿Cómo lo hago Pastor? Háblate a ti mismo Grite Dios En mi salvación Aún yo he de adorarle Aunque estoy pasando Por unas aguas Muy difíciles Aunque estoy pasando Por un momento Que todo se torna gris Es tan fuerte Lo que estoy viviendo En mi soledad Donde nadie me ve Donde mi almohada Puede ser mi testigo Donde el baño Mi mejor amigo Cuando me estoy duchando Porque aparentemente Lo tengo todo Pero no tengo nada Gozo de una perfecta salud Gozo de una buena casa Tengo un buen trabajo Tengo buenos amigos Tengo una bella familia Pero me siento solo Estoy angustiado dentro de mí Que quisiera hacer adelante Hacer tantas cosas Pero me siento solo Tengo todos los rumos O quizás no lo tengo todo Pero tengo lo que otros Que hicieran antes No pueden tener Pero me siento sola Me siento solo Porque el apoyo Que quiero recibir De quien quiero recibirlo No lo tengo Humanamente hablando Te pregunto ¿Quién puede sustituir a Dios En tu vida? Entonces Bástate en su gracia Dale gracias al mundo Porque su misericordia Y su bien Están Y estarán contigo Dale un aplauso a Dios Dese a lo fuerte Que haces toda la gloria Hace unos días Bueno unos días Voy a ser más honesto Ayer yo vine a la iglesia Ayer sábado En la tarde Quería estar a sola con Dios Entré Pasé a mi oficina Salí Vine al altar Tiene todo Y alguien llamado Desánimo Entró a la iglesia Y me visitó Comencé a tocar Las cosas Una por una Miraba y Le pasaba la mano A la silla Aquí arriba Y desde acá Miraba hacia abajo Dice guau Yo me acuerdo Cuando A mi mismo Me decía Y me reía Miguel te acuerdas Cuando tú estabas lleno De espejos El cilin era blanco Las paredes llenas De hoyos No había alfombra No había altar Tenía dos tonos Dos colores El templo Me decía ¿Te acuerdas Miguel? Cuando llegaste por primera vez Con Leiner A ver el local Estaba leña En un chamaquito Comenzando En este camino Y me miraba A mi mismo Y me decía ¿Recuerdas cuando oraste? Porque no aparecía Un lugar Y le dijiste a Dios Dame un lugar Para adorarte un hombre Y levantarte casa Y desánimo Me hablaba Y soledad Y me decía ¿Pero ha valido la pena Todo esto? Si honestamente Le hablo Me paré acá Aquí me paré Y miré Y me acordé De aquel momento Que estaban haciendo El altar Y ese personaje Por ahí Por donde está El manafrán Un poquito más atrás Se paraba A mirarlo a ellos Y aún así Desánimo Me hablaba Y me decía ¿Ha valido la pena? ¿Va la pena Tanto sacrificio Miguel? ¿Tú crees que vale la pena? Y desánimo Me decía No, no vale la pena Seguí caminando Por toda la iglesia Volví a mi oficina Me senté Miré los títulos Que hay en mi oficina Y me decía ¿Varía la pena? Tener que ponerte A estudiar Tres carreras Un mismo año Y desvelarte Valde la pena Pensar en trabajar Y seguir adelante Valde la pena Y desánimo Todo lo que me decía Suelta la iglesia Deja todo esto Eso no vale la pena Tanto afán Tanto trabajo Cuando puedes tener Una calidad de vida Como te dé la gana Así me hablaba Esa Alito y desánimo Me decía Tú haces una llamada Y se te resuelven Todos los problemas Y con una llamada En una semana Tú consigues Por lo menos La mitad De lo que hace falta Para comprar el templo En una semana Y desánimo Me decía Suelta esto Y vuelvo A la escala Que ahora tú estás bien Porque yo eres ciudadano Y desánimo Me decía Pero No tienes que dejar De ser cristiano Tú puedes hacerlo Tranquilo Normal Y vivir una vida Común y corriente Lo único Que ya no será Pastor Valdrá la pena Esforzarse tanto Salí de mi oficina Solo Tomé el candado Iba a bajar Y volví Y me devolví Para atrás Y me acordé De aquel día En el mes de septiembre Del año 2016 Cuando arrastrándome Por el piso Porque no aguantaba Llegué al altar Llorando Y el Señor entró Y hubo un hombre Que fue testigo De eso Y me dijo Yo estoy contigo Traje a memoria Cada milagro Que he visto En este altar Me trajo a memoria Cada persona Que ha llegado Con ganas De quitarse la vida Y por un mensaje Sigue viviendo Me trajo a memoria Cada vida Que he dicho Yo quiero a Cristo En mi corazón Me trajo a memoria Cada persona Y cada uno De ustedes Cuando me han dicho Pastor Dios Me habló Gracias por ese mensaje Y le dije A desánimo Vale la pena Servirle a Dios Y vale la pena Ser pastor Vale la pena No por beneficios Terrenales Sino porque sé Que aunque esté pasando Por lo que me pasa En la vida Con una palabra Muchos se levantan Pastor Pastor Porque usted Me dice esto Para que te des Cuenta Que el hecho De que sea Pastor De que vean Miles y miles De milagros A mí también Me visita Desánimo A mí también Me visita Soledad Rodeado De miles Y miles De personas A mí también Me visita La baja autoestima Siendo de inspiración Para miles Y miles De personas Lo que sí Vale aquí es Aunque sea Trospezando Aunque sea Arrastrándote Mantenerte En el camino Eso es lo que Vale la pena Sin Dios Nada somos Con esto Termino Unas clavos O unos clavos En mis manos No valen nada Yo en una cruz No valgo nada Pero unos clavos Y una cruz En Cristo Vale vida eterna Y salvación Yo comparo esto Como cuando una persona Tiene mucho Hidro efectivo En este país Pero no tiene Crédito No tiene nada Un buen crédito En el banco Aquí en este país Vale más Que dinero en efectivo Créame Porque usted Con dinero en efectivo Va y compra Pero si se le gasta Ese efectivo Y no tiene crédito Lo sigue comprando Pero usted Con un buen crédito Va y compra Y visita otro lugar Y vuelve y le abre Porque ha sabido Mantener su escono Así mismo Somos nosotros En la vida de Dios En el mundo Aunque tengamos Todo terrenalmente Nuestra vida No vale nada En Jesús Nuestra vida Tiene valor Levante sus manos Al cielo Yo quiero que por unos minutos Tú Créame tu rostro Cierra tus ojos Comienza a hablar con Dios Todos Todos Y le dé gracias Al Señor Porque aún con todo Lo que tú has Atravesado Has logrado Mantenerte aquí SILENCIO Y quedaré Estaré Con tu gloria Me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Que seas aún Que pueda hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Amén Y adobar tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré Por ti Mi Cristo Con silencio Que daré Estaré De pie En tu gloria Me tendré Que arrodillar Cantaré Cantaré Aleluya Quizás aún Ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Son momentos Que estaré En tu gloria En tu gloria Que sentirá Mi ser Danzaré Por ti Mi Cristo O en silencio Quedaré Estaré De pie En tu gloria No me tendré Que arrodillar Son momentos Cantaré Aleluya Que tú Lo único que tú anhelas Es que Dios Hable contigo Y le dices Háblame No me dejes continuar Le dices Háblame Dios Háblame Háblame Sobre el piano Te preocupes Dios quiere Que tú te encuentres Con Él Señor Dios quiere Hacer una invitación A la intimidad Con Él Háblame 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 Gracias.